Nosotros no consideramos que sea focorro, si consideramos y lo he dicho en varias ocasiones estas últimas semanas y los datos que están a la vista y están puestos a disposición del público que hay un aumento del 7% en torno a los homicidios que se han cometido en Guajara que se preparamos con el año pasado. Están focalizados en algunas regiones, específicamente en la región de la Cuenca y en la región de la Costa. No quiere decir que no tengamos homicidios en otras regiones, pero el mayor número de homicidios están focalizados en esas zonas. En esas zonas hay problemáticas diversas que originan esos homicidios. Por ejemplo, para no abogar mucho, en la Costa tenemos problemas relacionados con lo agrario, con las relaciones interpersonales, es decir, con las relaciones sociales, motivos políticos y por supuesto en la zona de Pochutla, algunos brotes de narcomenudeo. Y en la Cuenca tenemos problemas relacionados con enfrentamientos entre grupos. El honorable ayuntamiento de Oaxaca de cuáles les da la más cordial bienvenida. Oaxaca no está en una situación de foco rojo, Oaxaca tiene, dependiendo del lugar en el que se hable, diversas manifestaciones.